¿Qué es la televisión? Fíjense que todas las personas que están en el extranjero nos ven en el celular. Yo mismo soy uno que veo muchos de los programas de Televid, la Eucaristía, que me gusta mucho, en el celular. Hasta películas enteras las puede ver uno en el celular ahora. Ahora, bueno, si te metes a YouTube, si te metes al canal de YouTube, si te suscribes, si envías esta lección divina a tantas personas que son tus amigos, que a veces tienes grupos de WhatsApp enormes, llenas de personas, bueno, quieres darles un regalito, envíales la lección divina y date la oportunidad de ayudarnos a evangelizar a muchos corazones que no conocen a Jesús todavía. Vamos entonces, hoy es miércoles, tercera semana. Vamos, tercera semana de cuaresma. Vamos con Mateo 5, versículo del 17 al 19. Evangelio corto. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Os aseguro que antes pasará el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Amén. Muchas veces los cristianos hemos dado a entender que para nosotros lo único importante es el Nuevo Testamento y que el Antiguo Testamento ya no vale. Eso no es cierto. Para nosotros los cristianos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son importantes. Lo que pasa es que es a la luz del Nuevo Testamento que podemos entender el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento visto sin Cristo es una mutilación. Y el Nuevo Testamento que no tiene presente el Antiguo también es una mutilación. Tenemos que tener ambos sentidos. El derecho, el izquierdo. Tenemos que tener ambos y ambos nos darán un equilibrio perfecto. Ahora, tú me vas a preguntar, ¿es que nosotros hacemos, vivimos, cumplimos las 613 leyes que tenían los judíos? No. No, no, no. Para nosotros están los 10 mandamientos. Es más, si tú quieres saber cuál es la norma, la norma normativa, no normada, Es decir, lo esencial de la ley de los cristianos es la persona de Jesús. ¿Qué significa eso? Que tienes a Jesús por dentro, que Jesús actúa dentro de ti y que actuando dentro de ti te muestra lo que tienes que hacer y lo que no debes hacer. Que al mismo tiempo, eso es una experiencia espiritual interior, íntima, donde Jesús interiormente, a través de su comunicación y su relación contigo, Te dice en tu conciencia que tienes que hacer y que no tienes que hacer. Y que en la medida en que manejas una relación de oración con Él, Jesús va haciendo de ti como una fotocopia de Él. Y terminas pareciéndote a Jesús sin darte cuenta, por pura invasión del Espíritu Santo en tu vida. Terminas pensando como Él, hablando como Él, amando como Él, perdonando como Él, siendo misericordioso como Él. Primera cosa. Pero la segunda es, que cuando leas los evangelios, vas a ver reflejado en el texto lo que Dios, lo que Cristo Jesús está haciendo en ti. Y cuando veas los comportamientos que Jesús tiene, son los mismos comportamientos que tienes tú, que debes tener tú. Eso es un cristiano. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Y al mismo tiempo, después de decir, bueno, tengo una relación con mi Jesús, tengo una relación tan fuerte, una amistad tan grande con mi Jesús, que Jesús, sin yo darme cuenta, está haciendo conmigo una fotocopia de Él, y me parezco a Él y me voy volviendo una hechura de sus manos y actúo como Él me lleva a actuar, amo como Él me lleva a amar, vivo como Él me lleva a vivir. Y al mismo tiempo, puedo decir que leo los evangelios, veo cómo se comportaba Él y digo yo, así tengo que comportarme yo, así tengo que perdonar yo, así tengo que predicar yo, así tengo que ser como Jesús. Pero al mismo tiempo, yo te invito a que vayas a esos textos de despedida en el Evangelio según San Juan, y que te encuentres con un Jesús que nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Cuando veas a Jesús colgado en la cruz, y entiendas que murió por ti, que entregó hasta la última gota de sangre para salvarte, que se vació de sí mismo para amarte hasta el extremo, entenderás qué significa un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Como yo os he amado significa dar la vida por el otro. Pídele a Jesús que te ayude a cumplir todas las leyes, viviendo el amor, y el amor hasta el extremo. Mi hermano, que Dios te bendiga, que sientas su amor, que mantengas una relación tan fuerte, que te des cuenta que la norma de tu vida es ese Jesús que actúa en ti. Es ese Jesús que tú contemplas, que tú miras. Es ese Jesús que se sienta a conversar cada tarde contigo cuando haces oración, que te hable en tu conciencia. Es ese Jesús que te llama a vivir como Él vivió, amar como Él amó, hacer milagros como los que Él hizo, que se resumen en el amor. Tienes una norma, tienes una ley, es la persona preciosa de Jesús dentro de ti. Hazle caso. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.